No podemos olvidar que las fuerzas de seguridad que nosotros tenemos también son producto de la cultura autoritaria. Las leyes orgánicas de estas fuerzas, las que las regulan todavía hoy, son todas de procesos dictatoriales. La Policía Federal está regida por una ley del 58 antes de que asumiera el gobierno constitucional, si es de la llamada Revolución Libertadora, y las de Gendarmería y Prefectura son de los 70 en gobiernos también dictatoriales. Es decir, hay una impronta en esas leyes que más allá de que está un poco obsoleta en algunos casos y hasta las prácticas actuales que hacen que, bueno, ni siquiera algunas normas ya son como aplicables, pero además hay una impronta autoritaria que había que modificar. Esta unión nacional de comprensiones, sensibilidades, la tenemos que empezar a dimensionar y celebrar al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo nunca me hubiera imaginado haber tenido la posibilidad de hablarle a miembros de la fuerza desde la humildad, hablarles desde la sensibilidad que nosotros podemos tener como pueblo argentino cuando suceden episodios traumáticos. Por eso es importante muchas veces que se habla de protocolos, estándares, darle la dimensión humana a todo esto. La dimensión humana es que no queremos más muertes en Argentina. La dimensión humana es que tengamos la sensibilidad cada vez que existe un episodio que seguramente puede estar motivado por necesidades, poder comprender que estamos frente a un ser humano y no desconocer que el valor de la vida de una persona es el mismo valor de la otra persona. Reconocernos, mirarnos a los ojos entre los argentinos, creo que es uno de los valores más importantes que tenemos que tener, porque la vida de uno no vale más que la vida del otro, como sí sucedió en otros tiempos y como sí se reflejaba en distintos manuales que la ministra está reformando con mucho esfuerzo, con mucha sensibilidad, con mucho compromiso con los derechos humanos, pero creo que por sobre todas las cosas con mucho compromiso con su pueblo en directo cumplimiento de los mandatos que nos otorgó el presidente Néstor Carlos Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora representamos un Estado que existe y que es un Estado presente y es un Estado que incluye y es un Estado que no solo protege, sino como decían tanto la ministra como el Secretario de Derechos Humanos, promueve los derechos de todos. Y estas políticas activas de inclusión social necesitan políticas democráticas, profesionales y muy operativas de seguridad, porque las políticas de seguridad necesitan llegar a diferentes lugares y a diferentes conflictos. La ministra hablaba del presidente Néstor Kirchner en el 2003 y las protestas sociales, y en ese momento él planteaba que en los cortes de ruta, al mismo tiempo que llegaban los funcionarios de seguridad, tenían que llegar los funcionarios de desarrollo social y los funcionarios del Ministerio de Trabajo. La contracara de eso es que para que llegue la salud, para que lleguen las políticas sociales, a las políticas de inclusión, también tiene que llegar la seguridad a un montón de actores. El mandato de la presidenta fue cambiar el paradigma de la seguridad y preservar la seguridad como un derecho de todos los ciudadanos y también de los integrantes de las fuerzas, que también tienen que tener seguridad para el desarrollo de sus tareas. Pero lo que teníamos también que garantizar como deber del Estado es que la acción de las fuerzas estuviera enmarcada en una absoluta legalidad y en el respeto a los derechos humanos y a todas las garantías constitucionales. La Argentina viene dando una batalla por la justicia y la memoria y la verdad, y bueno, con el respeto a la vida, digamos. Y entonces, este ámbito de fuerzas de seguridad, que fueron formadas también en doctrinas autoritarias durante gobiernos de facto, durante dictaduras, incluso sus leyes regulatorias son de esa época, bueno, requería también entonces una mirada muy especial que empezó Néstor Kirchner cuando en el año 2003 dijo en manifestaciones públicas hay que ser muy medido en el uso de las fuerzas, no queremos el uso de armas, veníamos de Costec y Santillán, veníamos del 21 de diciembre con luctuoso saldo de muerte, es decir, y de muchos otros hechos similares, anteriores, donde el mantenimiento del orden público parecía que justificaba cualquier tipo de tropelía. Había que repotenciar el valor vida para las fuerzas de seguridad, un uso muy proporcional de las fuerzas, solamente el uso de un arma cuando es absolutamente indispensable, y bueno, priorizar ese mantenimiento del valor vida, tanto para ellos, para los integrantes de la fuerza, como para los demás ciudadanos. Acá estamos más que nada hablando de valores, de doctrina, de capacitación, de mucha lógica para saber controlar situaciones sobre la base, lo explicaba recién el licenciado, el doctor Palmieri, sobre la base del uso del cuerpo, de la voz, de cómo imponer orden a veces, y después de mucho entrenamiento también en el uso de armas, es decir, más prácticas de tiros a los efectos de, bueno, que no corra riesgos el policía y a su vez tener también mucho control del arma y que no se dispare por cualquier cosa. Así que hemos aumentado mucho las prácticas de tiro, hemos comprado siete simuladores para la Policía Federal, y bueno, vamos a seguir esto con las otras fuerzas también. Gracias.